Largaron el especial Bribón Sale muy juntos Trata de hacer la delantera el 12 Le Bleu saca ventaja sobre el 4 Hermoso Emperador Más abierto se viene desempeñando el 8 Nochero Triunfador Recorren los primeros metros de carrera En la vanguardia lo viene haciendo el 12 Le Bleu Va estirando cuerpo y medio de ventaja sobre el 4 Hermoso Emperador Más abierto se viene arrimando el 11 Garabito Más atrás lo viene haciendo el 10 Cunnington Ganando terreno el 8 Nochero Triunfador Más atrás lo viene haciendo por dentro el 2 Don Zambito en mitad de codo Sin variantes Con el número 12 Le Bleu en la vanguardia Mantiene pequeña ventaja sobre el 4 Hermoso Emperador Los competidores se encuentran en la parte final del codo Y van a ser el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos instantes con el 12 Le Bleu en la vanguardia Pequeña ventaja sobre el 4 Hermoso Emperador Por dentro carga el 2 Don Zambito Más abierto lo viene haciendo el 8 Nochero Triunfador Desde el fondo carga el número 11 Garabito Descuentan los últimos 300 metros de carrera Y se va afianzando en la vanguardia el 12 Le Bleu Va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 11 Garabito Más abierto lo viene haciendo el 5 Kit Point Desde el fondo carga el 7 Race Land 50 metros finales impone el 12 Le Bleu Con apreciable ventaja Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!